Y miren la belleza, allá se ve, allá se ve el mar, la playa, bendito seas Estados Unidos por todas las maravillas que tienes. Y miren, 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 no sé si se alcance a ver, pero vean, esa es la playa, esa es la playa, qué belleza. El clima perfecto, dicen que va a llover y uno puede andar bajo la lluvia aquí porque es el clima perfecto, no frío, no calor, wow, miren nomás, miren nomás, miren. ¡Suscríbete al canal! Miren, ¿qué será? ¿Será fruta o qué será? Miren, parece una pelota de, no de baseball porque las pelotas de baseball son chiquitas y estas son nada, serán grandes. ¿Sabe qué árbol será este? ¡Guau! Miren, miren. Miren. Miren qué belleza, miren. ¡Qué hermosa! Miren, qué belleza. Miren, miren. Miren, miren, miren. ¡Qué hermosura! Miren. ¡Wow! Miren. 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 Tortugas gigantes Pero aquí dice, miren, está en un sign que dice que no te puedes acercar Y despieres del tono Ponlo y no te vas 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 Ponlo y no te vas